El personal de la Fiscalía Anticorrupción intervino a uno de los trabajadores en este lugar y es que, según una denuncia, habría solicitado 150 soles de coima. ¿Para qué? Para agilizar el trámite y la instalación de agua potable. Esto ya es el colmo. La Fiscalía Anticorrupción interviene a trabajadora de Sedan Huancayo al cobrar una presunta coima que sería para agilizar la conexión de agua. Eran a promediar las 11 de la mañana cuando el denunciante realizaba este pago, aunque antes le habría pedido 300 soles, pero al mencionar que no contaba con trabajo quedaron en 150 soles. Hay una denuncia sobre una solicitud de dinero para un trámite en relación a la empresa CEAM y eso es lo que se está constatando y la policía ha procedido a realizar las acciones respectivas y se están continuando las diligencias. Todavía tenemos varias pendientes. Yuli Erninda Curiña Paico, trabajadora del área de comercialización, catastro y medición de la empresa Sedan Huancayo, fue detenida. Esta diligencia, que duró más de dos horas, estuvo a cargo del segundo despacho de la Fiscalía Despecializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, liderada por el doctor Aldo Soto. La policía procedió a detenerla, ¿no? ¿En Plagrancia ha sido, doctor? Correcto, sí, está ahí con una papeleta de detención por estar en Florencia por haber recepcionado un monto de dinero. ¿En qué oficina? En cuántos detalles ya la policía va a terminar, lo va a informar en su hogar. ¿En qué oficina fue? En atención a los usuarios. En atención a los usuarios. Pero, ¿quién es Yuli Curiña? Pues ella es esposa del ex asesor legal de la empresa Sedan Huancayo, Miguel Leiva Ospina, según menciona su hoja de vida en Infogop. Además, se sabe que ha postulado en dos oportunidades a la regiduría de la Municipalidad de Huancayo, sin alcanzar su objetivo. Puertas se mostraban cerradas y la atención era solo por uno de los ingresos. Curiña fue llevada en esta camioneta blanca hacia Medicina Legal para luego ser trasladada a la Fiscalía que pediría a la prisión preventiva por este acto. Es tal parece que el estirpe de la corrupción salpica no solo en las municipalidades, donde el mate tiene poder, sino también a las instituciones que administra. Esta no es una gota, sino un tremendo chorro con aroma a corrupción. Ahí están los detalles de esta intervención y a esta funcionaria que estaba, al parecer, cobrando, porque todavía se va a tener que investigar, lamentablemente, para algunos y para suerte de otros, nuestro poder judicial y nuestro sistema judicial funciona de esta manera. Uno es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. La intervenida va a tener que permanecer, entendemos, detenida mientras se investiga hasta qué punto tiene responsabilidad. Sabemos que incluso, para poder comprobar que si hubo una coima, esto pues se ha estado coordinado anteriormente con las autoridades fiscales anticorrupción correspondientes y los billetes que se le fue entregado tenían reactivos químicos para poder conocer si ella cogió o no el dinero que se le fue entregado. Pero, como decimos, nuestra labor es informar, poner los casos desde todos los ángulos posibles. Usted saca su conclusión y la labor del Poder Judicial y del Ministerio Público es hacer una acusación correspondiente, correcta, y el Poder Judicial aplicar justicia de manera correcta también. Gracias por ver el video.